O sea que ustedes podrían detallar la ciudadanía en 20 días. ¡Sí! Ay, por favor, todos los que estén viendo este video, escuchen esto, escuchen qué es lo que siempre les digo. Esta es la relatividad que siempre hablo, ¿ven? Hoy lo vivieron ustedes. Esto, lamentablemente, es normal. Es increíble, realmente. Bueno, nosotras sí se cansaron de vernos hasta que cerrara la residencia y llegamos un día y dicen, no se preocupen, vayan y entreguen la carpeta. Bueno, y ahí viene lo más lindo. Todo esto nosotros tuvimos que hacer aseveraciones acá. Bien. Ahí vemos lo de las actas. Vimos el error. ¿Qué pasó? El error más importante fue que cuando nace, bueno, mi mamá nace en el 69, marcan a nuestro abuelo que tenía, no me acuerdo, 39 años. Sí. Bien. A los tres años nace mi tía, mi mamá. Y en vez de poner que nuestro abuelo tenía 42, había impuesto que tenía 52. Uy, 10 años. 10 años. Pero, pará, ¿en el acta estaba así o en la traducción? Sí. En el acta. En el acta, en el acta. Y en la traducción también. Y en la traducción también. Sí, sí, sí. Y nos dimos cuenta acá, al momento de ir a hacer la aseveración. ¿Y? A rezar. ¿Qué vamos a hacer? No había muchas opciones. ¿Al padre que ustedes lo llevó allá? Claro. Bueno, nos preocupamos, encima decimos, si llegan a ponerse a leer y nos lo exigen o dicen, no, acá está mal esto, hay que cambiarlo, son tres a seis meses más, porque depende de las ganas de trabajar que tengan allá también. San Luis, ¿sabes que nuestras plegarias dieron resultado? Ni se fijaron, la verdad. No importó. No les importó. Se fijaron en los nombres y las fechas de nacimiento. Bien. A ver, he escuchado otros casos como estos, sí, y no es para decirle, hey gente, no se preocupen por una edad, porque hay muchos casos que conocemos que hasta el mar la edad está mal y hay que rectificarla. Fue suerte. Fue un ayudín, una suerte que tuvieron, porque encima ni siquiera fue que hicieron algo raro, que era un pariente que le pagaron, no, fue suerte. ¿Con alguna? Suerte. No, totalmente. Claro. Todo hacía suerte acá igual. Claro. Y no es para decir, gente, si tienen mala edad, no vengan. O, ponenle que a alguien cae a este pueblito. Y a lo mejor a vos te lo controlan. A ellas le pasó así, pero a lo mejor viene alguien y te lo ven y te dicen que no. Bueno, vieron a la carpeta, entonces estaba todo bien, vio todo bien, todo listo. Bueno, no. ¿Qué pasó ahí? Más cosas. Siempre, siempre pasó algo. Sí. La persona que se encargaba del trámite no es de esta comuna, entonces venía de otra comuna, pero no avisaba cuando iba a venir. Entonces. Era ir todos los días, se había dignado. A ver si había llegado, no había llegado. Vamos un viernes, a ver, no, vamos a crear un viernes el 1 de julio. Sí. Vamos a... Sacamos turno. Sacamos turno. Sacamos el numerito. No, primero vamos a ver si está la residencia y decimos cuándo viene. Viene el lunes. Bien. Buenísimo. Vamos el lunes, 4 de julio. Sacamos turno. Estaba tan repleto de gente porque no van a trabajar. Encima trabajan de 10 a 12. Claro, trabajan dos horas al día. De 10 a 12. Y con el tiempo que tuvimos que esperar, tramos a las 12 menos 10. Imagínate, nos mandó a pasear el señor que justo ese día había ido. Nos dice, no, no, hoy no. ¿Cuándo? Encima de nosotras con nuestra italiana. O sea, preguntamos, bueno, ¿cuándo? No sé, no sé cuándo. Y se fue. Nos dejó paradas. Nos dejó paradas. Y ahí, y él se agarró, salió de la oficina y se fue. Se fue del lugar. Se fue del comune. Carmo. Nosotras. Nerviosas. O sea, íbamos a una revolución ahí. Más que nada porque fue como maleducado. Pudo haberlo dicho de otra manera. Pudo haberlo dicho de otra manera. Agarramos y, bueno, preguntamos ahí, ¿cuándo iba a venir? No, pasa que ustedes tienen que entender que él no viene, que él no es de acá. Bueno, o sea, realmente. Quería decir que no había una persona designada para la zona. Es como que lo llamaban y él tenía que venir. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos acá? Le hablamos con la abogada esta, chica, que nos ha hecho, que era nuestra acompañante en realidad. Para movernos en la zona. Hasta ahí pensando que nos teníamos que ir a otro lugar porque nos resignamos. Y sí, dijimos, nos vamos. O sea, no podemos estar acá si no lo van a hacer. No, aquí no podemos quedar. Y llamamos. Se armó como una revolución. Y esta chica llega y habla, o sea, empieza a llamar por teléfono, dice, no puede ser que no van a trabajar, y habla con el alcalde. Y el alcalde llama y le dice, dígale que se presente a recibir nuestra carpeta. Eso le dijo la abogada al alcalde. El alcalde empezó a llamar a los de la comuna. Y yo dije, nos van a empezar a odiar a nosotras, que no nos van a querer hacer. Claro. Bueno. Fue tal, ahí, bueno. Hubo como unas amenazas por parte de decir, si ustedes no van a cumplir con su trabajo, que su mínima función es estar ahí todos los días, de 10 a 12, arman una causa contra el comune, porque no se presentaban a trabajar. Y nosotras estábamos reasustadas porque no queríamos. Pero, encima, escuchá, si no se presentan a trabajar de 10 a 12. Claro. ¿Quién pudiera? Mira, fue una cosa, bueno. O sea, que el alcalde habla con el hombre y le insiste que vaya y nos mandan un mensaje que nos presentemos el viernes que nos iban a aceptar la carpeta. Bien. Bien acá la abogada. Bien la chica esta que se puso la 10. Bien. Sí. Y que no tenía por qué, en realidad. Fue porque nos vio muy así, como que nos íbamos. En realidad se indignó por el hecho de que no iban a trabajar. Claro, claro. Era por eso. Claro. Bueno, seguimos acá con las cositas de suerte, de buena onda. A ver, yo lo que digo siempre, no, yo no le digo buena suerte. Creo que ustedes tienen algo, hicieron algo, hicieron las cosas bien, porque si hacés las cosas mal, si no sos buena gente, y no tenés tanta buena suerte. Son muchas coincidencias, muchas. Lo de la edad, bueno, eso sí, eso no tiene nada que ver que seas bueno o malo. Pero que se te acerque gente linda, que te quiera dar una mano, creo que habla de ustedes, de cómo son, de la energía que tienen. Porque si sos mala onda y sos mala gente, no sé si te quieren ayudar tanto. Así que, bien. Bien, habla bien de ustedes. Qué bueno. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, fuimos a llevar la carpeta, y la abogada nos acompañó, y estaba el hombre, al que en realidad, vio su puesto de trabajo en juego. Dijo, acá me corren. Claro. Acá me corren por no venir. Bueno, llegamos y era un pan de Dios. Y era una dulzura. Fue increíble eso. Eso fue increíble. Y nos dice, bueno, vayan y pidan la requiesta. ¿A dónde? Y dije, ¿qué ponemos? No, no, dice, vayan al protocolo. Sí. Y pidan, bueno, llegamos. Sí, sí, sí. Exacto. Llegamos, pedimos, me dicen, no, dice, tienen que escribir los textos. ¿Y qué escribo? ¿Qué escriba? Sí. Informal. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, y que solicitas la ciudadanía, bueno, por Libra Sanguinis, escribimos nuestros datos y el hombre se olvidó de pedirnos la marca de bola. Ah. Bueno. Presentamos la carpeta, nos vamos, sí, con la requiesta. Y que eso fue el 8 de julio. Bueno, el 13 cerró la residencia, el 13 de julio. Y entonces como que podían empezar el 13 en realidad a moverse. Y nada, no pasa nada. Nadie se movía. El hombre encargado que nos aceptó la carpeta. Lo único que hizo fue aceptarnos la carpeta, nada más. Se lo tragó la tierra. Desapareció de la faz del universo. Nunca más el hombre. Y bueno, y con tanta gente ahí en el comune haciendo nada, alguien tenía que por lo menos moverse. A ver. Claro. Bueno. Fuimos tantas veces, pero tantas veces que creo que se terminaron apiadando y de decir, bueno, este es un hombre, amigo del hombre que nos recibe acá. Dice, yo lo voy a hacer, pero no lo sé hacer. Va a ser mi primera vez. Wow. Ténganme paciencia. Bueno, por lo menos. Le puso onda. Sí. Y bueno, dijimos, bueno, ¿qué necesitas de nosotras que en lo que te podamos ayudar? Dice, acá está todo. Y saca la carpeta, sí, acá está todo. Bueno. Nos pidió la PEC. Y nos pidió la PEC, claro. Se la escribimos. Después dice, bueno, este es mi número de WhatsApp. Ustedes me escriben. Yo la agarro y le digo, y le mando un WhatsApp. Esta es la PEC por si no se entiende en el mensaje. Bien, bien. Por las dudas. Bien. ¿Qué le correspondía a ustedes? ¿Qué consulado le correspondía? Mendoza. ¿Solamente Mendoza? Sí, porque había sido todo en San Luis. Bien. O sea, que a usted le dieron la dirección PEC para que él la mandara ahí. Sí. Bien. Exacto. Eso fue, bueno, pasaron siete días, el 3 de la residencia. Vamos el 20 de julio. A ver si. Y dice, ya sé lo que tengo que hacer. Le habían informado cómo hacerlo. Voy a pedirle ayuda a una colega que me dijo que sí. Bueno, que es el que lo iba a orientar cómo seguir. Bien. Entonces, sabía qué tenía que hacer. Y el 20 manda la PEC. El 20, nosotros agarramos y escribimos a Mendoza. Porque la ansiedad con la ansiedad no se puede. Queríamos saber si la habían enviado o si nos estaban mintiendo. Y contestan que sí, que la habían recibido. Bien. Escribo el 21. Respondieron la PEC porque yo sabía que eran rápidos. Bien. Y dicen, la PEC ya fue respondida. Wow. O sea, fue exactamente al otro día. Wow. Pero nadie nos avisaba nada. Claro. También fueron dos días. La ansiedad las comía. Y más porque acá como que mucho no hacíamos más que avanzar en eso. A todo esto, la marca de Igolo nunca estuvo. Bien. Para aclarar. Nunca la pidieron. Y bueno, ya está. Por desconocimiento, sí. Fue desconocimiento. Sí, sí, totalmente. Sí le hicimos mención nosotras, pero no nos la pidió. Entonces, bueno, no la fuimos a sacar. Bien, bien. Pasó el fin de semana, pasó el viernes, no nos dicen nada. Pasa el lunes, no nos dicen nada. Y el martes acá abren a la tarde, una hora trabajan a la tarde. Bueno, el día martes no nos dicen nada. Y creo que hablamos con la... Ah, le mandamos un mensaje diciéndole, la recibieron, que dijeron, estaba todo bien. Ténganme paciencia. Bueno, tanta paciencia no tengo. Ya estaba como ni siquiera bien abierto la respuesta. Claro. Y la abogada... Bueno, nosotras nos vamos a pasear en la playa, porque hacía mucho calor. Tenemos una playa cerca. Y la abogada... Ella muy pendiente de cómo iba nuestro trámite. Bien. Bueno, a ver si estaban trabajando, ¿no? Claro. Se fue al Comunes sin decirnos nada y se instaló en el Comunes. Wow. Hasta que abrieran la PEC. Empezaron a discutir. Nos enteramos al otro día. Discutieron así. Bueno, nosotros llegamos re inocentes al otro día y nos enteramos y nos dicen, no queremos ver más a la abogada. Desde ahora en más, ustedes y yo. Bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo. Mejor. Que fue la idea, pero... Y es muy amable con nosotras todo el tiempo. Tal cual, sí. Bien. Y bueno, dice, ahora vuelve a decir que le tengamos paciencia porque había que esperar a que le dijeran cómo proseguir. Bueno, y nosotras no sabíamos exactamente qué es lo que tenía que hacer. Claro, porque él decía que estaba esperando una autorización. Claro, una autorización. No sabíamos de qué se trataba, pero... Claro. Y bueno, ahí escribimos a mil cosas interesantes que podíamos hacer. Así que le escriban al comune de Roma o de Torino, la gente del comune. Claro. Bueno, no sé, terminó, bueno, otra vez aparece acá el alcalde diciéndole que haga las cosas porque se ve, por lo que nosotros entendimos fue como que pasó tanto tiempo en el que no estaban trabajando que se juntaron todas las cosas y tuvieron que entregar todo junto, lo nuestro y lo de los otros. Claro. El viernes siguiente, que no sé qué día fue, el viernes pasado, dice, el alcalde llama diciendo, no, vamos nosotras y decimos, por favor, nos estamos quedando sin ahorros, necesitamos trabajar. Claro. Y no teníamos permiso de soñorno y no lo íbamos a sacar estando a... Ya estaba. De nada. Exacto. Y todavía nos quedaban muchos días disponibles, o sea, como... Claro, claro. Y bueno, el alcalde le llama y dice, por favor, hacelo, estas chicas se ve como, así me dejan de molestar a mí. Claro, él quería firmar y él quería... Me gusta el alcalde, dice, yo firmo, dice, yo firmo, pero llévenle los papeles. Bueno, buena onda el alcalde, el síndaco, bien. Así que ahí se resuelve. No, el lunes vuelve a insistir y llegamos el martes a la mañana, nosotras dispuestas, acá hacemos huelga, yo me quedo a dormir, no me voy de acá hasta que no lo hagan. Y así estábamos muy firmes y me dicen, ah, yo muy largo llora. Y empiezo a llorar a ver si pasa algo. Y entramos a la oficina y... Estaban haciendo nuestras actas. Un momento, ya terminamos. Bien, bien. ¿De acción? Bien. Y ahí, ese día, ¿qué día fue el número 56? Antes de alcalde, 2 de agosto. 2 de agosto. O sea, podemos decir dos meses desde que empezaron. Sí. Sí, exactamente. Dos meses justo desde que empezaron, esa semanita que se complicó ahí y todo lo que empezaron a hacer. Pero podría haber sido 20 días. Sí, como exagerando 20 días porque todo se mueve rápido acá. Claro. O sea, fue que se fueron de vacaciones, que no sabían cómo hacerlo, que le dijeron una cosa, no, venía a hacer otra. ¡Guau! ¡Guau! Sí. ¡Guau! Fuerte. Lindo. Y le dijeron esto y ahora tienen que hallar la carta de identidad y el pasaporte. Ya le hicimos la carta de identidad. Nos dijeron que volvamos al otro día. Bien. Lo hicimos, llevamos nuestras fotos. ¡Ay, Dios! Y que fue en el momento. Claro, bueno, fue en el momento. Va a demorar. Recién la vamos a recibir en 10 días. Sí, eso es normal. Y nos dijeron que podíamos hacer la tesera sanitaria. Bien. Nos entregaron los papeles y hoy fuimos a hacerla. Y acá la tenemos. ¿Qué le...? Tenemos... Sí, los documentos provisorios. Claro, hasta obtener. Y mañana vamos a ver si podemos hacerlo del pasaporte. El tema es que es con turno, pero la página no funciona. Bien. Bueno. Ya no. Pero bueno. Toda la paciencia que antes han ido hasta acá, un poquito más. Vayan y díganle. ¿Qué le hacen? Ey, por favor, habilitame esto que no puedo sacarlo en turno. Pero bien, ey, qué lindo, qué lindo. Y me gusta el hecho de cómo se movieron. O sea, esta ciudadanía es 100% de ustedes. Desde el principio que mandaron 80 mails, empezaron a preguntarle a todo el mundo, llegaron, se empezaron a mover, a mover bien esta ayudita de esta abogada que les dio esa mano. Y se movieron, se movieron, se movieron. Bien, ey, es un poco lo que les digo siempre a todos. Si no te mueves, y se complica. Se hace más lerdo. Si ustedes no hubiesen estado encima, y se iban a tomar todo el tiempo el mundo ellos. Exactamente. Claro. Que es más, me dijeron, tenemos 180 días para responder, para ver la PEC. Pero yo no tengo 180 días. Claro, pero fíjense la relatividad, todas las relatividades que contaron. Y la relatividad también, hay comunes que dicen, no, tenemos 90 días. Otros que dicen, no, tenemos 30 días. Otro, el otro día, en un pueblito, en el norte, escuchen esto. Le dijeron, tenemos 700 días para responder. O sea, cada uno dice... Tampoco da para decir, mostrame la ley donde dice eso, porque no existe en ningún lado. Pero mostrame el reglamento, mostrame... Porque ya es para chocar. Pero también eso es relativo. Es muy loco. Ey, me encanta. Felicitaciones por lo que hicieron. Muchas gracias. Es tremendo. Es muy bueno. A ver, comentamos, lo repetimos, para todos los que estén viendo, que el nombre exacto del lugar no lo decimos. Justamente porque un pueblito chiquito, para que no se llene de gente, para no joder a la comuna, para no perjudicar al que va a venir, o los que van a venir. Porque si llegan a venir 10 personas juntas, explota eso. Sí, no. Exactamente. Ese es el motivo que siempre lo comentamos, siempre se lo decimos a todo el mundo. No es de mala onda, y es para ayudar, no es para perjudicar. Porque nos estamos ayudando entre todos. Pero lo rescatable de todo esto, es que todos sepan que si te mueves, el objetivo se cumple y rápido. Y rápido. Podría haber sido más rápido esto. Y como lo hizo Fiore y Lur, cualquiera puede mandar 80, 100, 200 mails, preguntarle a todo el mundo, llegar a un lugar y que pase esto. Es genial ahí. La verdad, las remil felicito, las remil felicito. Me pone muy feliz de haberle sido útil aportándole todo lo que mostramos de mil cosas interesantes. Que le hayan hecho, me vuelvo loco que hayan hecho caso, que lo hayan puesto en práctica, y tuvieron el resultado que tienen que tener, y que les pasa a todos los que hacen esto. Así que, y a su vez... Está escrito como tiene que suceder, claro. Claro. Es que, a ver, lo que yo siempre les cuento, lo que yo escribo, lo que yo cuento, está basado en cientos y miles de experiencias. No es que lo inventé, se me ocurrió que debería ser así, que a lo mejor puede que... No, todo lo que escribo y hago en mi vida se basa en experiencias. Por eso me pongo tan loco con el dicen, cuando alguien... Dicen, ¿quién dice? No. Por eso todo lo que escribo está basado en experiencias. Y acá, otra experiencia más, como todas las otras que hay, en el canal de YouTube, en la página, y todos contados por ustedes. Por eso les realmente agradezco que deban haberlo compartido, que nos lo contaron, que lo están contando acá para todos, y seguramente le va a servir a muchísima gente. Así que gracias de corazón. Sí. Gracias, gracias a vos y a todo el equipo, porque, bueno, estamos acá gracias a... No a nosotros, sino a todos los que participan, ¿cierto? Y, bueno, ya... Una experiencia compartida. En nuestro caso, ¿experiencia religiosa? ¿Una experiencia religiosa? Bueno, lo que les voy a pedir ahora es que le digan a todas las personas que están viendo este video tres cosas que ustedes creen que deberían saber aquel que está por venir a hacer la ciudadanía acá en Italia. Bueno, primero, que tal cual es una de tus cinco preguntas, que todo es relativo. Eso es así en todos lados, desde el momento en que llegás al aeropuerto hasta el momento que termina de salir tu ciudadanía. Sí. Eso es así. Bien. No sé, que se muevan porque las cosas... Hay que insistir y no desistir en ningún momento porque no hay que dormir. No salen solas, vos te tenés que mover porque no lo van a hacer al menos que vos estés ahí mirándolos fijamente. Bien. Y otra cosa que nos gustaría, que nosotras lo disfrutamos, pero hay que disfrutar el proceso, no solamente pensarlo, lo voy a tener, sino disfrutar del proceso. Y que mentalizarse antes de venir de que no es fácil para nada, ya venir con eso en la mente para no chocarse en el proceso. Entonces, bien, bien, muy lindos consejos. Me gusta para que los tengan todos presentes a la hora de venir. Y le hago una consulta. ¿Ustedes consideran que es importante saber hablar de italiano, conocer algo para poder comunicarse? Fundamental. Es fundamental. Bien. Más a pueblitos, o sea, lugares muy pequeños porque no es como en las ciudades grandes donde encuentras... Gente que te puede hablar en inglés, por lo menos, no. Bien. Y no tienen voluntad de entenderte, por lo menos donde estamos acá. Exactamente. ¿Hicieron el esfuerzo? Sí. Sí. Pero... Pero... No todos. Exacto, no todos. Sí. Bien, bien. Adaptarse a uno y no esperar que se adapten a nosotros. Claro, exactamente. Tal cual. Qué lindo ahí. La verdad, me pone muy, muy feliz. Muy, muy feliz. Lo que han logrado es un triunfo increíble. Y, bueno, a seguir disfrutando ahora. Gracias de nuevo por compartirlo y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Eba. Estamos muy felices. Bueno, ahí. Gracias, Eba. Besote grande. Besos. Chao. Chao, chao.